Asociado a una de las ramas de la corriente en chorro, se genera nubosidad media y alta en sectores del noroeste y norte del país. Esta corriente en chorro va a ir avanzando y puede estar generando nubosidad para el día de mañana aquí en Nuevo León. Pero cabe mencionar que esta nubosidad es solamente dejando un cielo medio nublado. Hasta el momento no se observan precipitaciones significativas para estas próximas 24, 48 horas. Esta noche la vamos a finalizar con algunas nubes y un ambiente bastante agradable con tan solo 23 grados. Echemos un vistazo al pronóstico detallado para la jornada de mañana lunes, inicio de semana. Vamos a estar arrancando con 18 grados. Un ambiente fresco, cielo medio nublado, la neblina se puede estar registrando en las primeras horas del día. Pero después esperamos medio nublado, el ambiente cálido, la máxima alcanza a los 29 y vamos a estar finalizando con las mismas condiciones de 23 centígrados. Y este cielo medio nublado que persiste. Para estos próximos cinco días vaya usted organizando su semana. Y tome en cuenta que para la madrugada de este próximo jueves llega otro sistema frontal. Pero mientras tanto, este martes continúa el ambiente cálido. 18, la mínima, la máxima alcanza a los 31. Cielo parcialmente soleado a medio nublado. Y vamos a descartar por completo la probabilidad de precipitación. Es el miércoles por la noche cuando esta llegada del frente frío puede estar generando nubosidad. Y un descenso moderado en la temperatura que sobre todo nos va a estar afectando para este próximo jueves. La temperatura mínima en los 19, la máxima alcanza a los 31. Observamos un porcentaje de precipitación bajo de un 30% y un 50 para el próximo jueves. Donde el viento del norte comenzará a soplar. Dejando un ambiente fresco o moderadamente frío para otros con 14 centígrados. Y la máxima, bueno, no aumenta mucho. Solamente esperamos 20 grados. Un ambiente bastante agradable. Y agradable también se espera para este próximo viernes. Donde la temperatura máxima se coloque en los 24, la mínima en los 14. Cielo medio nublado y solamente un porcentaje de precipitación en un 20%. Siento que vamos a descartar por completo para el siguiente sábado con cielo parcialmente soleado. Y regresa a las temperaturas cálidas con una mínima de 18 y una máxima de 31. Para el resto del estado en la jornada de mañana lunes. Esperamos cielo medio nublado. Temperaturas mínimas entre los 18, 19 y máximas de 30, 31. Esto es válido para Nahuac, Sabinas, Cadereyta, China. También hacia Montemorelos y Linares. En el caso de Galeana, medio nublado, mínima de 10 y la máxima se coloque en los 27. Para Tamaulipas es el común denominador. Cielo parcialmente soleado. Asoleado con temperaturas iniciales entre los 20 y 21 y máximas de 28 a 30. Esto es válido para Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando. En Victoria, 18 con 31. Mante, 20 con 29. Cielo parcialmente soleado. También para Tampico con una temperatura inicial de 21 y una máxima de 27. Para Coahuila, 17 con 27. En Acuña, Piedra Negra, la máxima alcanza a los 28. Al igual que en Sabinas y Monclo, incluyendo también la Laguna. Los valores mínimos entre los 15 y 18. En el caso de Saltillo, 14 con 29. Y en Parras, medio nublado, 14 con 28. Es la información del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante. No le cambio porque le tenemos más información aquí en Telediario.